Y el arzobispo de Trujillo convocó a la población a unirse en la denominada Marcha por la Paz, la misma que ha sido convocada en rechazo a la delincuencia en dicha ciudad. La iglesia, autoridades civiles y militares encabezarán una multitudinaria marcha para rechazar los actos de violencia por parte de las bandas organizadas. La arquidiócesis de Trujillo convocó a la ciudadanía a unirse a la Gran Marcha por la Paz que se realizará este viernes 18 de diciembre. Me gustaría, ¿no? No se respire una marcha en contra de otros. Más bien una marcha en la que todos los que vengan a participar y todos los que no puedan pudiera hacerse ver, oír y tocar, ¿no? Que estamos unos con otros para que consigamos todos mejorar. La reunión sirvió para recordarle a las autoridades regionales su compromiso a cumplir con los puntos establecidos en el pronunciamiento de Trujillo, en el cual los representantes del gobierno se comprometían a trabajar conjuntamente para erradicar la delincuencia. Tenemos que cerrar, sí, ¿no? Y por eso estamos aquí, ¿no? Que cada institución participe, que cada institución participe con lo mejor que tiene. Porque tratándose de la paz y la tranquilidad en Trujillo, todos debemos de estar unidos. Es por eso que hago un llamado para que el trujillano que por cualquier circunstancia no pueda asistir, vista una camisa o un polo blanco. La calle tendrá como puntos de concentración los óvalos Coca-Cola, Grau Víctor Larco y la Casa de la Juventud, desde donde partirán las delegaciones hasta el centro histórico de la ciudad. La calle tendrá como puntos de concentración los óvalos Coca-Cola, Grau Víctor Larco y la Casa de la Juventud, 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 la Casa de la Juventud,